Hablemos de fútbol, de la Libertadores y de un buen primer paso en la semis para River. Sí, una gran alegría para el pueblo rioplatense. Sí, para el pueblo rioplatense. Más de 60.000 personas ayer en el estadio monumental repleto para ver este 2 a 0 de River ante Guaraní de Paraguay que lo encamina a las finales de la Copa Libertadores. Esta final, semifinal de ida ante el equipo paraguayo. Pero los de Marcelo Gallardo salieron a buscar el partido desde el minuto 1. Sabían que este era el partido, ¿no? Lo bueno también es que no le convirtieron goles teniendo en cuenta que todavía en esta instancia cuentan los goles de visitante. Y ahí estaba esta primera jugada. El cabezazo de quién? De Alario, tras el centro de Rodrigo Mora por derecha. El arquero Alfredo Aguilar, el rebote que no pudo capitalizar el uruguayo Sánchez. Excelente imagen. Qué bonita, ¿no? De monumental lleno. Y ahí iba a llegar el primer grito a los 14 del segundo tiempo. Sí, Alejandro Porta cierra el público. En el segundo, ¿no? Cabrío Mercado aprovechó el cabezazo de Alario de buen partido. Pivoteó. Muy buen partido, sí. El ex hombre de Colón, luego del tiro de esquina de Gonzalo Elpiti Martínez que entró por Lucho González. Y acá está, a esta obra maestra. Barcelona. Cuando pasan estas cosas, está derecho. En otro momento la pelota pega y sale. No, pero Rodrigo Mora lo vio adelantado Alfredo Aguilar. Se la picó. Quien ganó la pelota en el medio fue Leo Poncio. Luego largó para Alario. Poncio no podrá jugar en el partido en Paraguay porque llegó a tres tarjetas amarillas. Ah, mirá vos. O sea que va a tener una fecha. ¿No se le limpiaron las tarjetas? Una fecha de suspensión. Así que no va a poder estar en el partido de vuelta. River va a visitar a Rafael el próximo sábado a las 18.10 por el torneo local. Pero esto es lo que decían los protagonistas una vez que terminaba el partido. El equipo respondió ante un rival muy duro. Muy bien, muy duro, bien parado, ordenado, que sabía a qué jugaba. Nos costó encontrarle, pero sabíamos que iba a ser así. La vuelta al primer tiempo no tuvimos mucha precisión, nos cerraron los espacios. Y después fuimos mucho más agresivos y mucho más profundos en el segundo. Hicimos el gol, eso nos dio la posibilidad de estar más tranquilos. Vino el segundo. Podíamos, si hubiésemos estado también un poquito más precisos, podíamos haber hecho algún que otro gol. O sea, en general, por todo lo que conté, creo que el resultado fue justo. Y nos da la posibilidad de ir a Paraguay con esa confianza que te da haber ganado por dos goles y que no te hayan convertido. Estaba cerrado, estaba complicado, teníamos muy pocas situaciones de gol. Y bueno, quizás estos partidos se abren así, en una pelota parada, en unos rebotes. Y bueno, me tocó a mí, así que pudimos abrir el marcador y después cerrarlo con un golazo de Rodrigo. Creo que ellos demostraron ser un equipo fuerte acá en el Monumental. Y creo que en Paraguay se van a hacer fuertes también de la misma manera. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos un resultado a favor de dos goles. Pero tenemos que ir tranquilos y tratar de hacer un gol allá. En el gol. ¿Pensaste en tirar la cruzada baja o la viste ahí ya enseguida cuando es un segundo que observás eso y la tirás por arriba? No, creo que en ese momento tenía que tener mucha tranquilidad. Y bueno, en el momento que se me fueron llegando los defensores rivales, creo que la única opción que me quedó era picarla. ¡Gracias!